Y los Prometidos Deudas ya está con nosotros Dani Aranguiz. He vuelto, he sabido volver a la vida. ¿Cómo estás mi Dani? Estoy bien, estoy tranquila hoy día, creo que desperté con otro ánimo. Quería aprovechar, que no se lo dije en la pauta, pero lo quiero decir acá. Le quiero dar las gracias muy, muy, muy especiales. A mi querida G. Ella sabe por qué, pero me apapachó en el momento que más lo necesitaba con un gesto hermoso. Y ahí se ven realmente las personas como son. Quiero decir que él allí se fue a buscar a mi hija, mandó a buscar a mi hija con su hija y fue muy bonito. Muy bonito. Y a todos, a todos ustedes por sus mensajitos, a mi maica, a la Carlita, a mi querido Sergio, que me fue a ver a la casa. Llegó sin pedirme permiso, sí, pero... Bueno, yo me hubiera gustado, yo me hubiera gustado. No. Pertinente. No, pero un amor a todos, de verdad, por su mensaje. Estábamos todos preocupados por ti, por los niños, por todo. Sí, les mando cariños a todos y muchas gracias por esperar esta pausa que me di, que era muy necesaria, porque me tocó cumplir un rol de madre, como lo dije el otro día en el otro programa. Y yo creo que cuando pasan cosas difíciles, uno tiene que estar con lo importante, que en este caso son mis hijos y tenía que apoyarlos. Hoy día también quiero aclarar un punto que se especuló que yo había pasado la noche o que había ido a visitar a Jorge. Yo quiero recordarle a todo Chile que yo soy la madre de los hijos de Jorge y lo voy a hacer hasta el día que se muera. Y si mis hijos quieren ver a su padre, ahí va a estar su madre para llevarlos y apoyarlos. O sea, en el fondo todas las especulaciones que se dio por tu visita al departamento de Jorge hoy día, como que había sido la primera persona en ir a verlo, ¿tú fuiste a dejar a tus hijos? Jorge ayer creo que estuvo con su mamá, con su hermano, súper contenido, y creo que tenían que tener su espacio, que era necesario también. Y obviamente que esperé algún momento que pudiera él compartir solito con sus hijos. Tomamos desayuno y fue muy bonito. Así que eso, ¿qué más puedo decir? Se te ve más tranquila. Estoy tranquila. Bueno, no se me vio. No, no se te vio. No, pero con respecto al viernes, por ejemplo. Sí, es que el viernes era complicado, pero yo creo que con lo que pasó ayer, obviamente que la tranquilidad de mis hijos es mi tranquilidad. Y en este caso, cuando uno ve feliz a sus hijos, esa felicidad se contagia lo mismo que la pena. Que dije el otro día que el sufrimiento de mi hijo iba a ser el mío. En este caso, lo contrario, porque pudieron abrazar a su papá, estar con él, darle beso, tomar desayuno con él, que son cosas que de repente uno no valora el día a día, pero cuando pasan estas cosas tan graves y fuertes y chocantes, obviamente que se disfruta. ¿Vas a bailar en la tenetón? No. No, de verdad que no tenía como cabeza para los ensayos y preferí dejarle mi puesto a otras personas que sí pueden integrarse, como Camila Andrade, ponte tú. Sí me llamaron, pero no, yo... Creo que va a bailar la chama, va a bailar Camila Andrade, así que va a estar súper bonita la teletón igual y en otra oportunidad feliz de poder participar y ayudar. Aprovecho, porque es verdad, aprovecho porque tenía mucha gente invitada, mi cumpleaños, no lo voy a suspender, pero voy a retrasar la... Cambio de fecha. Voy a cambiar la fecha. Y va a eliminar a algunos invitados. ¿Hay eliminados? Hay eliminados y hay una lista negra, todos los que hablaron mal de mí, así que... ¡Ay, qué pasó! Ya, pero lista negra real. Ya, me viste, está súper bonito, hablando, siempre me salga. ¿Hiciste lista, Dani? Sí, hice una lista negra. ¿Así como el libro del mal? Hice una lista negra a toda la gente que se aprovechó de mi vulnerabilidad. Estaba muy vulnerable y mucha gente habló muchas cosas de mí, cosas que yo no tendría por qué ni siquiera ser nombrada, porque aquí yo no tengo culpas de nada y no me hace nada. Creo que me faltaron el respeto, sobre todo Chilevisión, lo quiero aclarar. Le pedí, le rogué al director del programa PH no mostrar una entrevista que yo misma di, pero al final lo hicieron para provocar morbo y más daño. Y yo creo que cuando uno está en el suelo, no hay que pisotear a la gente, porque esa gente después se vuelve a parar. Dani, ¿tú sabías de qué iban a hacer ese recocido de entrevista? Y ahí tú le pediste que no la mostraran. Yo sabía que iban a hacer eso. Es una entrevista que di hace un año atrás. Claro. En otro contexto. Que estaba en un tema de una pelea gigante con Jorge. Estábamos en pleno divorcio, separándonos y todo. Y creo que fue muy malintencionado. Porque al final uno es esclavo de sus palabras, yo siempre lo he dicho. Pero creo que cuando... Pero no era el momento. No, porque al final me meten a mí en un tema que es... No es un tema farandulero. No estamos hablando aquí de una infidelidad, ni estamos hablando de un tema que es legal, que está en la justicia, un tema que es una acusación grave. Y creo que hacer eso es involucrarme a mí en algo que yo no tengo nada que ver. Ahora, eso es un canal que me imagino que lo hizo por la competencia y por el rating. Definitivamente que respite una entrevista, que tú incluso cuando la diste, les pediste que nunca más la volvieran a repetir. Sí. O sea, hace un año atrás. Es más, creo que ni siquiera firmé el contrato de... Es un mensaje estipulado. No, creo que ni siquiera lo firmé, así que lo estoy viendo con tu abogado. Bueno, pero también sientes que en este proceso que te tocó vivir, hubo gente que aprovechó de pasarte la cuenta por temas anteriores, por temas faranduleros, que habló de ti. Sí, obviamente. Pero mira, yo siempre he dicho, la tele sin llorar, y ahora me tocó a mí, pero después siempre se toca de vuelta. ¿Cómo te tomaste esas críticas? La verdad es que no estaba muy preocupada en el momento. Ahora que ya reaccioné y que volví a la vida, después y con cinco kilos menos, sí. Son cosas que... O sea, lo bueno es que todo queda grabado. Y hay muchas cosas que se dijeron que no me gustaron. Las aclararé en un futuro próximo. Bueno, pero no es mejor liberarse ya, o sea, con toda la cara. Yo soy vengativa. ¡Me encanta! De repente ya uno dice, y uno tira como a la talla del libro negro, uno dice ya, bueno, uno está expuesto a que hable mal de ti, que se aproveche. No, que me digan el karma. ¿Qué karma? ¿Qué hice yo? Claro, como si fuera tu culpa. ¿Tú decís como que, ¿sabes qué? De esta persona no lo esperaba, y aún así se aprovechó de esta vulnerabilidad. ¿O es gente que más o menos tú decías y van a aprovechar porque vengo con conflictos? No, es gente... La verdad es que toda la gente que fueron mis amigos, que son mis amigos televisivos, se portaron muy bien conmigo. Todos. No puedo decir nada. Es gente que no tiene mucha pantalla y que necesita aprovecharse y tomarse de los hilos que están colgando. ¿Sentiste una presión por tener que salir a dar una declaración, a hablar de parte de los distintos programas, medios? La verdad es que presión no, porque yo soy muy tajante, y cuando no quiero hacer algo nadie me puede obligar. No damos cuenta. Y necesitaba una pausa para estar ahí presente, y me la di, y le quiero agradecer también a mis jefecitos de Mega y los de aquí, de TV Más. Oye, está el jefe mayor ahí, así que di primero los de TV Más y después los de Mega. Bueno, los puse en mi columna, lo primero que escribí, los puse en primer lugar a TV Más. Muy bien. Y a tu jefecito de la hora también, pues si tenéis más jefes que yo el año pasado. Entonces les quiero agradecer por dejar que me tomara este tiempo. Yo sé que me lo van a descontar. No te lo van a descontar, pero el jefe dice que lo vamos a descontar, pero el jefe acá abajo dice que no. Oye, Dani, ¿y hay una manera distinta de enfrentar la vida a partir de un hecho tan doloroso, que tú no tienes nada que ver, pero te ves envuelta, como tú dices, cuando a nosotros nos tocan a nuestros hijos es lo que más nos puede llegar a doler en la vida? ¿Hay otra manera de plantearse frente a la vida después de este hecho? La verdad es que yo estaba medio choqueada, entonces como que no sé si tengo respuesta para tu pregunta, Juli. Porque no es que yo me tenga que tomar la vida diferente. Yo creo que yo no he hecho nada y no me puedo culpar de nada y no puedo tomar la vida de una manera diferente de cómo yo la vivo o cómo la estaba viviendo. Pero sí, obviamente, que de repente uno se cuestiona muchas cosas. Artas cosas. Como quizás exponerse más de la cuenta, pecar por impulsiva, quizás por rabia. para decir cosas que no te das cuenta que de repente se van acumulando y pueden causar más dolor de lo que uno piensa. Dani, el programa se va como, de poquito se va como extraeciendo, por lo menos los poco antecedentes que van pasando, pero tú a Jorge lo apoyas como familia, lo dijiste como padre de tus hijos, pero de ahora en adelante te vas a involucrar. ¿Tú, por ejemplo, con, no sé, pregunto por la abogada? ¿Por la abogada? ¿Empezas a tratar de juntarse más con la familia? ¿Por ese tipo de cosas? ¿O prefieres mantenerte igual al margen? Yo creo que los temas legales son algo de Jorge y su abogada, que él era un hombre grande. Yo puedo apoyar siendo una buena madre y toda la vida lo voy a hacer. Y yo creo que para Jorge una tranquilidad ver a sus hijos también con la contención que yo les doy. Oye, Dani, una de las inquietudes que yo tuve... No me hables tú que estoy enojada con ti. ¿Una? ¿Mentira? ¿Una que se enojó a la lista negra, Kani? No. ¿Una que se acaba de caer en la lista? ¿Sombro? ¿A la lista púrpura, Dani? Ya conversando con la Dani. ¿Estás en la lista gris, hija, te lo digo? ¿Ah? ¿Al medio? ¿No negra, gris? Al medio. Yo la quiero mucho, la cara. Ya. ¿Al momento solo vas al cóctel? ¿Cómo vamos a hacer el... Oye, llega después de las dos al baile. No sean así que ya hable con la Dani. le pediste perdón no mentira que perdón si estoy lesionando porque yo decía claro la dani ahora está conteniendo a sus hijos pero tú también eres súper joven tenéis 38 años y yo de verdad y lo conversaba con con amigas mías que también obviamente hablábamos de este tema porque era básicamente tema país yo yo me preocupaba yo decía la dani también necesita contención en este momento quien la contiene a ella y me gustaría saber en quienes te refugiaste yo sé que en la fer que es tu hermana que se portó un 7 la verdad es que yo nunca busco refugio en nadie pero siempre el refugio viene a mí yo tengo una súper bonita familia súper bonitos amigos y siempre estuvieron ahí porque no tuve que pedir que me ayudara no que me conté que estuvieran ahí conmigo pero si ellos solo se iban turnando no sé se queda dormir mi tía la moni después venía mi otra tía de mi mamá mi hermano mis amigos de repente llegaban a tocarme el timbre con carne para hacer asado yo decía cómo voy a hacer un asado yo no estoy bien y me hacía el asado igual me obligan a comer entonces como esas cositas son bonitas importantes sí qué lindo qué bueno que porque cuando uno vive momentos como tan doloroso en la vida ahí se ve a la gente yo siempre he pensado lo mismo pero cuando uno está ahí yo creo que uno de ahí los ve y por otro lado también me gusta pensar y creo que así finalmente va a ser porque la dan y uno claro nosotros acá decíamos lo conversamos decíamos uy se me va a cambiar porque de verdad como que llegará otra persona en el sentido de cómo enfrenta la situación porque de verdad fue era como como vaya como uno se va a enfrentar pero hoy día viendo acá y todo creo que la persona que va a sacar las conclusiones más grandes es va a ser el mismo jorge finalmente de agradecer también y lo quiero decir porque cuando uno apoya su a su al padre sus hijos es muy uno es de hasta siempre y creo que lo demostró o sea más demostrado que la situación que se vivió familiar como se saca el sombrero chapó por ti y me me parece que la vida claro que en cada momento te pone como situaciones que tú decís qué serán en el mundo y después pasa pasa el tiempo y uno lo mira hacia atrás no ya además que a mí me impresionó y te lo voy a decir con todo un cariño la cantidad de gente como que esperaba que tú tirar ahí prender el ventilador contra tú el padre de tus hijos sobre todo por la llegada a tribunales cuando él llega de la mano con la diputada en fin entonces había mucha gente espectacular y tú al contrario te preocupaste de lo importante de contener de saber que el padre de tus hijos que fuiste pareja durante tantos años con él y que lo importante en ese momento eran tus hijos pues es que no se pueden mezclar dos temas súper diferentes hay temas faranduleros que uno puede reírse agarrar por la chacota y hay cosas que son graves y acusaciones graves que uno tiene que ponerse en otra posición yo creo que por ahí va y tú crees que porque te lo va a agradecer a la larga o ya te lo agradeció jorge me agradece hoy día la mañana si yo creo que prefiero dejar el pasado donde pertenece en el pasado además que usted justo está bien se estaban llevando súper bien como padres también no mucho en una relación súper bonita como papá hace harto rato ya retrospectiva también me gusta decir algo tengo que admitir que cuando fui al programa olifama yo estaba mal estaba pasando por una situación pero dije no tengo que agarrar fuerza y tengo que ir y Y tuve a mi Sergio aquí, estoy contigo, cálmate, se escuchó, pero me decía, quiero que estés tranquila, te cuida, te quiero, Dani. Y en un minuto te desesperó, porque te sacaste el sono y ahí se escuchó Sergio, no podía ordenar mis ideas. Y después estaba el Michael que no me soltó la mano, me agarró la mano así como usted. Que ella a mí me dio miedo, agarrarle la mano a esta. Sí, porque es bruja. Sí, por eso. Sí, porque es bruja. Eso puede saber nomás, con la Carla sabemos. Y dice, ha estado muy silente. Ay, es que yo creo que lo que está viviendo hoy día Arturo, Jorge, no sé, nos llegó a nosotros con Mauricio muchísimo. Porque han estado, le podría haber pasado a cualquiera, de verdad. No conocemos a la Dani, a los niños de siempre. Yo hace 20 años que conozco a Mauricio, entonces compañeros con Jorge a la selección, con Arturo. Entonces de verdad te llega de una manera distinta. Yo creo que le pasó a mucha gente que incluso no los conoce, que estaban muy apenados por toda esta situación. Que los sigue. Quiero aprovechar de mandarle las gracias a Mauro. Sí, es un monito. Yo te voy a decir, si hay alguien que apachachó así a mis hijos y no sé, quieres algo, te mandó a pedir sushi, quieres una cosita. Es que sabes que le pasó a él también, que vio a tu agu y dijo, lo pasaron muy mal mis hijos con todo lo que nos pasó a nosotros. Se sintió reflejado. Se sintió reflejado y te juro que estaba muy muy mal y decía, perdón, 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 perdón. ¿Cómo puedo hacer estas cosas que uno consciente, inconscientemente le haga tanto daño a los niños y que sufran por estas cosas? Entonces decía, perdón, 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 perdón. Yo creo que todos estos procesos uno aprende, uno sale más fortalecido. Lo que ya lo dice el dicho, Dani, lo que no te mata te hace más fuerte, sin duda. Y uno tiene que quedarse con el no bueno. Yo no haría lista negra, de verdad, yo sé que tú eres negativa. No, yo le sacaría la maldad a la lista negra. No, 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 ni haría lista gris tampoco. Pero ¿sabéis qué? Yo, ojo, yo le sacaría la maldad de la lista negra. No es que la maldad va incluida. ¿En qué sentido? Hay que flotar también. De repente, chiquillos, pero déjenme, de repente uno tiene memoria muy frágil. Yo no suele perdonar, 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 muy fácil. Y a veces es bueno, no la lista negra para hacer daño, ojo, pero a veces es bueno tener ahí el reflejo y la lista de quienes aprovecharon como bien dice la Dani, de tu momento más débil, porque yo creo que la Dani, y tú lo decís, y algo nosotros conversamos ayer, tú no hiciste nada absolutamente nada la gente en redes sociales porque hay mucho hay mucho amor y también hay mucho odio la gente que hablaba en redes criticando a ti era como, pero de verdad te pegaste en la cabeza, como, cuál es la lógica pero creo que sí es bueno recordar en la vida, quienes aprovecharon de tu momento más débil, y quienes quisieron en el fondo dañarte en ese minuto no para dañar, pero sí para mantenerte con cuidado, a esas personas hay que mandarle mucha luz, porque ¿sabéis qué? no la tienen en su vida, la luz me la automando yo, la luz está bien cara así que no le va a mandar nada a nadie no, pero en verdad, yo le mandaría luz porque, o sea, de verdad, yo creo que tú puedes tener grandes diferencias con alguien, tú puedes ser archienemigo, farandulero de lo que tú quieras ir con alguien pero pegarle a alguien que está en el suelo o que está desvalido, o que está vulnerable ¿eso es maldad? no, eso no es ético es cochino, no se hace es muy bajo es muy rústico, ¿cachai? o sea, uno pelea con el otro cuando está bien cuando está igual, en igualdad de condiciones pero todo el mundo piensa así por eso es bueno no olvidarse de esas acciones no pasarles daño no te tienes que olvidar ni de los que fueron malos ni de los que fueron buenos cuando tú, mi madre televisiva todos los días me manda un mensajito me llaman por teléfono ¿quién es tu madre televisiva? ¿tienes como cuadro? no, mi madre televisiva ¿la Pati? ¿quién es? ¿la Pati? ¿la Pati Maldonado? sí, mi Pati está yo la amo a la Pati ¿la hay un cacho? sí, yo la adoro mandale un besito porque está enfermita que le mando un besito grande más ratito la voy a llamar ayer hablamos sí, una abuelita es como tan dulce oye, pero fue también la beca en la que pasó es como una abuelita tan dulce es que la Pati es que la... si ustedes supieran las cosas que hace Pati Maldonado acá, ¿no? de verdad, impresionante es como que... es como... cuando hay comida está la Pati cuando hay cosas ricas cuando te están atendiendo está la Pati o la Isla que también ayer le regaló mi voz no, sí pero porque por la Pati por la... oye, pero ¿sabéis qué pasa? es que fue... ha sido tan raro todo esto porque ahora que está la... hay que botar la... toda la energía que teníamos porque de verdad primero vivimos como volver a la farándula antigua hay que decir o sea, televisivamente fue muy loco porque llegábamos a los periodistas afuera uno corría era como... eso primero segundo verlo desde... sí verlo desde... porque esto es una... pese a que nosotros adoramos a la dañía y hay sentimientos acá esto es tele entonces fue raro el juego que uno que uno ve también de nos está yendo bien porque es... la tele es muy loco entonces creo que es ahí donde tiene que... hay una presunta víctima por eso y por eso te digo independiente de todo eso lo que nosotros creo que es súper interesante uno vive igual la vida diaria y era fue súper extraño raro fuerte sobre el tema nosotros claro que hacemos que decimos que pensamos y tratar de estar acá sentado desde una manera desde el comunicador también que nos trapega hay un tema muy importante y esto también para todos los televidentes estamos como hablando del pasado y me encanta verla Dani que esté bien me encanta verla así me encanta que finalmente el ser que lloró conmigo se empiece tampoco se empiezan a unir los caminos para que todo salga bien pero hay una investigación de por medio y eso hay que respetar la justicia no sabemos que va a pasar ojalá que las cosas se desclarezcan pero no pensemos que estamos como celebrando algo que todavía se esté identificado estamos celebrando una felicidad hay que ser súper cauteloso creo que las cosas se están dando bien por lo menos con lo que se puede ver en los medios de comunicación las declaraciones de la abogada lo que en el fondo repite lo que dicen los magistrados es importante pero hay que seguir seguiendo pero Sergio yo creo que es un enfoque súper errado respecto a lo que hemos conversado porque nosotros no estamos hablando en estos momentos respecto a la materia judicial y lo que está pasando en los tribunales estamos hablando de lo humano de que la Dani vuelva a retomar su vida y así como ella contuvo a sus hijos hoy día también es importante que ella se sienta contenida no solo por su familia sino volver a sus pegas a su trabajo a hacer sus cosas de poco retomar su cotidianidad un segundito que voy con lo de Sergio porque igual claro ustedes saben como es la gente que nos ve y que también puede tender a confundirse y pensar que esta conversación tiene un tinte que a lo mejor no es que el tema judicial se regla donde se está regla hay algo que la gente tiene que entender siempre y es una discusión que yo tengo con todo el mundo en las redes sociales que los que me siguen saben que yo soy bueno para responder que trato de tener una comunidad activa a nosotros no nos pueden pedir objetividad como seres humanos por más que estemos frente a una pantalla todos los seres humanos somos subjetivos porque actuamos y opinamos en base a nuestras carencias nuestras mochilas nuestras crianzas nuestros afectos el único objetivo en la vida son los hechos los hechos acá nosotros lo analizamos lo contamos lo mostramos y esa es una cosa lo que estamos haciendo ahora y que está bien que haga el el hincapié Sergio lo que estamos haciendo ahora es opinar desde yo muy personal a mi de verdad me da alegría ver a la Dani así porque yo con la Dani a ver hablaba casi todos los días pero no hablábamos de oye como está y que pasó no es básicamente estoy aquí estoy aquí y a mi el viernes a mi me dolió mucho ver a la Dani como estaba el viernes de hecho empezó la entrevista y con la Paula que nosotros tras bambalí nos miramos como con la Mariela perdón con los ojos brillantes porque de verdad era ver a una Dani súper quebrada ¿cachai? a una Dani como nunca la habíamos visto y uno puede molestar acá que no que no somos amigos y que se yo pero uno va generando lazos de afecto va generando emociones entonces a mi si yo hoy día si celebro separando las cosas el tema legal entendiendo que hay 90 de investigación pero yo si celebro ver no solamente a la Dani siento que la Dani representa a las mamás ¿cachai? que están con esa fuerza que pueden estar en la perdónenme el chilenismo en la mierda pero salen con una sonrisa para que sus hijos estén bien y que la vida sigue y en la Dani pucha yo también veo a mi mamá todas las veces que se esforzó que se sacó la cresta veo a muchas mamás y eso sí me alegra y eso sí me emociona y eso yo desde el lado subjetivo sí me gusta celebrarlo entendiendo que la Dani no tiene absolutamente nada que ver con el tema judicial que lo planteamos desde el mismo desde el lado de la fuerza de mamá ahora aprovechando de mamás yo le quiero mandar un beso gigante a la Cata Pulido porque esas cosas sí que son yo creo que cuando le escribí a ella creo que son cosas tremendas que ni siquiera tengo palabras solamente darle mucha fuerza y un besito grande y cariño a la Catita que ella sí que los pensamos nuestras condolencias absolutamente de parte de todo nuestro equipo porque esos son dolores que no pasan y uno trata de aprender a vivir con ellos pero son temas realmente potentes y realmente fuertes ¿qué querés que te diga pues Dani? bienvenida a tu casa gracias nada más bienvenida